¿Qué es la expectativa de la educación? Un proyecto educativo que incluya y que cumpla con los sueños de todos nuestros niños. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz por este inicio y esta apertura desde nuestra querida Escuela Mar del Plata. Las expectativas siempre son las mejores, con mucho entusiasmo, con positivismo, de que se cumplan la cantidad de días de clase, de que todas las actividades que desarrolla nuestra escuela sea para apuntar a una mejor calidad para la vida de los niños. Ese es el fundamento de nuestro proyecto educativo, forjar niños críticos y pensantes para poder ser parte de esta sociedad tan difícil, pero que ellos desde su perspectiva puedan pensar, puedan discernir, puedan consensuar. Entonces, por eso estamos muy felices, por todo el acompañamiento que hubo hoy, por la presencia de todo el equipo desde el Ministerio de Educación, por las autoridades municipales, por la presencia de la diputada que nos honró con su visita, y nuestro director regional de la Región 12, el profesor Joaquín Gómez, nuestra supervisora técnica, la señora Anita. Así que, feliz, feliz por este inicio del ciclo lectivo 2018. Realmente las expectativas son muchísimas porque a nosotros nos toma realmente con mucha emoción el inicio de clase y aún viendo esta escuela, la hemos elegido porque prontamente va a cumplir 50 años y realmente ver la institución colmada de alumnos, colmada de docentes presentes para estar al lado de sus alumnos, de la familia, de los padres acompañando y también de las autoridades provinciales, autoridades municipales. Realmente esto demuestra además que la educación no es solamente una condición para los docentes, sino para toda la comunidad educativa y todos los actores hoy unidos aquí comprometiéndonos a dar lo mejor de cada uno en el lugar que nos corresponde, justamente con un solo objetivo. El objetivo son nuestros alumnos, son nuestros chicos, nuestros niños que día a día tienen muchos sueños por alcanzar y nosotros acompañando en los aprendizajes y acompañando en los conocimientos para lograrlo porque ellos el día de mañana también van a estar ocupando los lugares que hoy ocupamos nosotros y realmente es fundamental prepararlo como corresponde.